quieres saber cómo ahorramos más de 500 dólares en nuestro viaje a cartagena pues estás en el lugar correcto en este vídeo te contaremos cómo conseguir los vuelos más baratos para visitar a cartagena de indias y además te mostraremos cómo fue nuestro vuelo que instalaciones tiene el aeropuerto rafael buñez te quedas para ver los mejores tips así que empecemos para encontrar el vuelo más barato hacia cartagena lo primero que hicimos fue mirar diferentes páginas web de viajes comparamos precios horarios y escalas hasta que encontramos nuestra opción más económica y eso que el vuelo no tenía escalas no podíamos dejar de pensar en él ahora así que nos pusimos en la tarea de ver todas las opciones lo que más les recomiendo es revisar google files es un truco que aprendí lo abres y sólo no vayas a colocar una ciudad de destino acá sólo colocas una fecha tentativa y déjala abierta y encontramos una cancha no nos lo vas a creer desde nuestra ciudad de bucaramanga cartagena en 189 mil 80 pesos colombianos unos más o menos 40 dólares ida y vuelta recuerda que estas gangas son sin equipaje de bodega por lo que te aconsejo comprar el equipaje de bodega si lo deseas llevar antes de hacer el check y sale mucho más económico nos costó unos 45 mil pesos por trayecto o sea 9.6 dólares con eso no ahorramos un mundo de dinero debido a que el momento de hacer el check y me arrojaba por un solo trayecto la misma maleta de 90 mil pesos que esto es el doble de lo que en realidad para uno y como se han podido dar cuenta nuestro vuelo fue por la aerolínea avianca desde el aeropuerto palo negro desde bucaramanga que está muy bien para ir hasta el aeropuerto de cartagena el vuelo dura más o menos unos 50 minutos y al ser de domingo con lunes festivos viaja muy pocas personas por lo que nuestro vuelo salió súper económico y por lo mismo consiguiente nuestro vuelo estaba totalmente solo había muy pocas personas de el check-in se hizo súper rápido todo se hizo súper rápido abordamos casi que 20 minutos antes llegamos 20 minutos antes por lo que fue una experiencia excelente y bueno como ya se pudieron haber dado cuenta nos acabamos de bajar del avión el vuelo fue súper corto acá en colombia casi todos los vuelos son muy pero muy cortos duró alrededor de unos 50 minutos excelente el vuelo y vamos ya a recoger nuestra maleta ya acá en el aeropuerto de cartagena el aeropuerto se llama pedro heredia y vamos a ver qué tan bonito es para que ustedes sepan y se ubiquen un poco más el aeropuerto es muy simple simplemente vas a tener que ir y cruzar todo derecho acá se van a poder dar cuenta simplemente caminan derecho y vamos a llegar hacia donde reclama uno las maletas y acá cuando ya lleguen a este punto ya simplemente cruzan hacia la derecha y para recoger el equipo y recuerda que si te está gustando este tipo de vídeos considera suscribirte regalados un súper like y activa la campanita para que no te pierdas y si te quieres ahorrar muchísimo más dinero que hasta el final del vídeo para que se pase el truco en este momento les voy a explicar cómo salir del aeropuerto hay dos opciones una son los uber y como les estaba contando tienen las dos opciones una tener en una de las aplicaciones como v drive bueno cualquiera de esas y les va a costar más o menos alrededor de 20 mil pesos hacia la zona muralla tienen que saber cuáles son las zonas y cuál es la parte donde tienen que ir para que sepan este la otra forma es simplemente con los taxis que por lo general te van a cobrar mucho más caro y deben de tener muchísimo cuidado si van a llegar a este aeropuerto deben de acordar siempre sea desde el aeropuerto o sea desde donde sea con los taxis tienen que acordar antes la tarifa si no se pueden llevar algunas sorpresas entonces tienen que tener muchísimo cuidado y pues nosotros para el día de hoy nos va a recoger un amigo que está viviendo en este momento mi amigo se llama diego y con él es que nos vamos a dirigir y acá les va uno de los super tips y es que simplemente por estas mismas varias que la mano izquierda donde está pasando exactamente en estos momentos por ahí tú puedes tomar tu maleta cruzar dos calles y simplemente ya saliste el aeropuerto el aeropuerto está dentro de la misma ciudad por lo que vas a conseguir taxis en cualquier momento o cualquier otra aplicación y te va a costar la mitad te lo aseguro va te va a valer más o menos entre 10 mil a 12 mil pesos simplemente por este punto espero que este vídeo te haya dado las herramientas para viajar a cartagena de manera económica recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en este canal para más consejos de viajes y recomendaciones de destino si te gustó el vídeo no dures regalarnos un like suscribirte y compartirlo con tus amigos así que nos vemos en el próximo vídeo de qué hacer en cartagena y y y y y y y